¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos misiones secundarias en otro lado En los estudios Monarch, por ejemplo, tenemos una Pero nosotros No vamos a hacer caso Por cierto, ¿qué llevamos en la mochila? Estuve jugando un poquito fuera de cámara Desde el capítulo anterior que visteis Y encontré una escopeta de color rosa Todavía más potente que la otra La vamos a tardar un poco Y tenemos también este arma Que es una sierra de pértiga Que no la he probado y la quiero probar A ver qué tal funciona Pero claro, se nos acumulan las armas Entonces, vamos a ver si podemos hacer algo Porque creo que tenemos poca leche Por aquí, a ver Mesa de trabajo, vamos a ver Vamos a empezar por la sierra esta A ver si podemos hacer algo Pues no podemos hacer nada Pues nos faltan retazos Si es que no puedo hacer nada, chicos De momento se tiene que quedar ahí Vale Bueno, la conservaremos Hay que explorar, chicos Hay que buscar recursos Retazos y demás Voy a ver si por aquí hay cositas para coger Mira, ahí tenemos un botiquín Pero vamos hasta arriba Y de lo demás, nada Vale A ver, el mapa nos dice Que justo en este punto Hay un sitio que no hemos localizado La espalda es nuestra Vale, pues vamos por aquí Aparta, chavales Que voy con carrilla, eh Vale Eh... Sí, tenemos que Tirar un poquito por aquí Vale, vamos a meternos por esta callecilla de aquí Vale Porque nos queda por explorar cosas ¿Qué pasa? Bueno, ya sabéis que la comisaría Que hicimos la misión en el capítulo anterior Vale Nos queda... Nos queda también por encontrar una llave Que había una caja fuerte ahí Vale Esto es una palanca de tubería Sí, vamos por aquí Vale A ver, este es un explosivo Este es un estallador Con la escopeta Y así la probamos Bien Venga Vamos a gastar un poquito de munición Perfecto Vale Eh... A ver Eso es lo que hay que hacer Entrar en estos sitios Y buscar Suministros Vale Sobre todo Lo que se llaman restos O aquí lo llaman De otra manera Eh... Como era Trazos Mira, un garaje A ver que hay aquí Va ya Un tristán A ver Está quemando nuestro amigo Sí, sí, sí está quemando A ver Venga, aparta Vamos a agacharnos Para que no nos deje Con el cargajo Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Baboso No le estoy haciendo nada Vale, inmune Quieto momento Campeón Tengo el fusil Este sí le hace Este sí le hace ¿Qué sé? Ah, bueno Caminante eléctrico Vale, quieto Esa tía Que te tengo que dar Con la escopeta Vale Ya Es que El problema es que no me deja cerrar la puerta Para evitar que entre magentuza A ver Productos químicos Ahí hay Vale, no se mueve Vale, sigamos A ver A coger todo esto Que luego para modificaciones Y todo eso Hace falta Venga Una varita de cereales Para recuperar algo de vida A ver Este suelta un montón de cosas A ver si se va el fuego Ah, bueno Aquí en la oficina esta ¿Qué tenemos aquí? Llave de fontaneo infrecuente Vale Para venderla Un automático ¿Vale? Lo dejo ahí de momento Porque no he visto el sitio Donde haya que ponerlo Aunque imagino que no es muy lejos de aquí Mira Componentes electrónicos Y una cajonera Bien Venga Vamos a coger todo lo que nos hace la colega Pazo Aleación Nicor Vale, vale Nicor De tónico Por aquí no podemos salir A ver Que hay un zombie por ahí Eh ¿Dónde vas tú? Campeón de la vida Oye Funciona Funciona que flipas La escopeta esta Y eso que no la tengo Con ningún modeo Ninguna mejora Ni nada Mira Esto me lo llevo también Para venderlo O desmontarlo Vale Pero aquí El problema es que no puedo salir Porque si hay un automático Que se puede poner Me lo voy a llevar Este automático Habrá que ponerlo En algún sitio En un cuadro eléctrico Dice Pero no hay ningún cuadro eléctrico aquí ¿No? No veo ninguno Vamos Y las puertas están cerradas Vale Vamos a mirar Si por aquí hubiera algún cuadro eléctrico Joder macho Qué pesado sois Toma 176 Te he quitado Con el golpe de Vale Vale Recarguemos Me queda ya sin munición La escopeta Vale Pues me llevo el automático Mejor hay que ponerlo por aquí En algún sitio A ver En un cuadro eléctrico He dicho No Ahí no es Bueno Me lo llevo Me lo llevo A ver Ahí hay uno Que nos está haciendo Comiendo algo del suelo Ah mira Ahí está Vale 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 Esto es el fusible ¿Vale? Que tengo un Toma Bueno No viene nadie No viene Bueno Fuera Campeón de la vida Cuatro cartuchas de escopeta Vamos a guardarla ya Vamos a probar El arma este Es que me salen los eléctricos Esto es una Mierda No me gusta No me gusta como funciona esto Porque lo que hace es pinchar con eso No me convence A ver Eso es la prueba de zombies Suelta más ruedas Hostia Una escopeta Escopeta corta superior Vamos a mirar esa escopeta corta superior A ver Daño 1033 Daño 1143 Es peor que la que llevo Pues para venderla ¿Sabes? Para venderla Y esto directamente lo voy a remontar Lo desmonto Y esto lo desmonto también Vale Y esta la voy a vender también Así que Esta La sacamos fuera Y ponemos en su lugar Esta Eso es Vale bien Venga Que cositas Munición de fusil Inventario lleno Vamos a recargar el fusil Venga Ahora si me la puedo llevar ¿No? Por lo menos Uno de ellos Vale Eso es Munición pesada Que es para el revólver Nada No hay nada más ¿No? Vale ¿Puedo soltar por ahí? No Porque hay pinchos Vale Pero el automático entonces El automático entonces ¿Dónde lo pongo? Espera Bueno De momento lo voy a dejar Por ahí Aquí hay cosas para coger Cachillas Pólvora Eso es Retazos Eso es lo que tengo que conseguir Retazos ¿Vale? Que hay en todos los lados Pero bueno Ahora me da la casualidad Que me he quedado sin ellos Vale Por aquí tampoco puedo salir Vale Bueno pues La interrogación ya la he visto Así que Vamos a salirnos Dirección a la playa Caminante No voy a gastar Armas de fuego Voy a tirar un poquito Con las katanas Estas que tengo Quieto Fuera Ya Sigamos Y ahí dentro habrá algo No merece la pena Meterme ahí dentro Bueno De momento Por donde los pinchos No puedo entrar O sea que A ver la vicenda esta Por esta zona no puedo entrar Está lleno de pinchos Fuera Vamos bien Bueno voy a salir Sí más o menos A esa zona Vale A ver si algún camión De estos se puede investigar Vale Ahí están los gimnasios Vale Troceado Muy bien Me llevo la batería Porque no quiero que empiece A sonar como loco esto Mira por aquí parece Que podemos hacer algo A ver Se abre por el otro lado Tira la batería por allí Se abre por el otro lado Mira Hay que poner un automático Ah Amigo Hay que poner un automático Vale Eh ¿Dónde sales tú? Solo solo me meto A ver Coge eso Carne infectada Vale Ahí dentro Tiene que haber algo bueno Lo sabéis Mira 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 Es que aquí hay bastantes cosas ¿Por dónde entro? Ahí A ver Fuera Aquí están todas las puertas bloqueadas Macho Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Ahí dentro se tiene que poder entrar De alguna manera Eso lo sabemos ¿No? Por aquí hay una tienda de 24 horas Me llevo esto El adhesivo ¿Y este qué hace? A volar Eso Así no me las gastan las armas Componentes electrónicos Munición pesada Me están dando mucha munición del revólver Vale Esto es la típica tienda de souvenirs ¿Vale? Nada Nada Por aquí ¿Dónde tira el automático ese que conseguí? Lo tiré por aquí en esta calle ¿No? Juraría que lo tiré por aquí Bueno y ese donde apareció De la nada Se ha spameado ahí Es uno de los defectos que le veo al juego El condenado Que se saca zombie donde De repente así de ¿Ves? Y este Pero tú ¿Dónde sale? Demonio Limpias una zona Y cuando te descuidas Resulta que Que es majentuza A ver Yo había Yo tenía aquí un automático Que no sé qué cojones he hecho con él Lo tiré por aquí Y no sé dónde ha ido a parar el automático Pues ha desaparecido el automático ¿No? Sí A ver si es que está otra vez Dentro del garaje este Dentro del garaje Por aquí A lo mejor es que está aquí Mira Ahora andré Estaba aquí Estará otra vez aquí Míralo Se ha colocado mágicamente Acojonante chavales Se coloca de los automáticos Mágicamente Vale Lo que yo creo Hay un pesado de estos Vale Voy a tirar el automático Ahí Vale Genial No ha entrado ¿No? Pues tiene que entrar A ver A ver Vale Espérate Que me voy a tener que cargar A la divieta este Al baboso Vale ¿Dónde están los amigos? Es que eres muy pesado Macho Es que eres muy pesado Toma Y un costumolotov Ahora te estás quemando Decer lista Que eres un especialista Ahora fuera 100 puñetas Vale Pero tú ¿Dónde vas Vicente? Vicente o Vicente No sé Vicente ¿No? No sé Vale El automático Lo he tirado ¿No? Estará por ahí No me hagas pirula Que ha desaparecido Bueno Doy por hecho Que está ahí el automático ¿Vale? Voy a ver Si puedo subir Por estos pales Parece ser que sí Ahora por aquí Parece ser que sí Y ya estoy lleno ¿Vale? Mira El bidón de combustible Toma Campeón de la vida Y esto No puedo hacer nada con ello Estallarlo Pero no me interesa A ver A ver A ver ¿Qué es esto Que hay aquí Chavales? Oteadores Rata de biblioteca A ver Vale 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 Expande para leer más Lista de objetivos Las muertes confirmadas Dan el doble de puntos No sé Una lista de gente No sé El rey de los donos Vale Muy bien A ver Aquí tenemos cositas Para coger Ahí no puedo hacer nada Vale El automático Se ponía ahí abajo ¿No? Estaba ahí Vale Pero yo he tirado un automático Y ahora ha desaparecido El cabronazo Joder No me hagáis estas pilulas Tío No me gusta esto Que haga el juego Estas pilulas Tío Meto un automático ahí Y desaparece Tío Ferretería A ver si es que hay otro por aquí Voy a mirar A ver Si hubiera otro por aquí No me hagáis estas pilulas Tío No mola Tío Venga Vamos a bajar Y voy a abrir la puerta Vale Cuadro eléctrico Vale Necesito un automático Que lo he tirado Pero ha desaparecido Por arte de magia A ver ¿A quién hay dentro? Nada Un montón de moscas Vale Ahí No No voy a saltar Me lo tengo que traer desde allí Por lo que veo Porque ¿Qué conseguiré abriendo este automático? Va para allá Bueno Algo conseguiré Vamos a subir Sube Sube Y sube Venga Yo doy por hecho Que ha vuelto el automático otra vez Al puñetero garaje Y que me está chuleando todo el rato Así que vamos para acá Otra vez tú Vicenta Fuera A ti te perdono la vida Colega Mírale El automático está otra vez Es que vuelve Es condenado Automáticamente vuelve Ahí te quedas Tío Pesado Vale Voy a dar la vuelta Y voy a entrar por detrás Como está la puerta ya abierta Aunque ya veo que hay algún zombie por ahí No molestéis ahora Vale Vale A volar Vale ¿Qué se supone que he hecho conectándolo automático? Se ha abierto algo por ahí ¿No? Vamos a ver Porque el cable Ya ¿Qué hago? Os tiro un Venga Toma 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 Vamos El cable iba por ahí Hay que seguir el cable El cable va por aquí Va por aquí Y llega a estos garajes Ah Que hay que darle interruptor Y hemos descubierto este garaje Chicos A ver Un caminante eléctrico Hay que cambiar el arma El hacha Vale Vale Mira Torzo de metal Y su cartera Con 30 pavos Vale Ansino Venga Pero dame esto Que me interesa Venga Torzo de metal Ferretería Vale Aquí tiene que haber algo bueno Si no Esto no estaría así Es que los parte Los parte Batería fuera Que no quiero tontería Con las baterías A ver Hemos entrado Una tienda Bueno De momento veo un arma Que tiene buena pinta Fuera Eso para allá A ver Que hay por aquí Dinero Trozo de metal Un montón de bebidas energéticas Una llave inglesa pesada A venderla Mira que eres bonita Singular Pone Y ya está Y ya está Y poco más Puedo abrir el cierre Tiene un entor Abrimos el cierre Retos químicos La caja registradora Vale Caja fuerte del bar de zumos Requiere la llave del bar de zumos ¿Y dónde está la llave del bar de zumos? Bueno Tiene que tener alguien de por aquí ¿No? Velosol Ferretería Retazos Venga Abrimos ahí Pues algún zomillo por aquí La tiene que tener Mira ¿Será eso? Ah La llave de la caja fuerte del bar de zumos Muy bien Ya la tenemos Estaba aquí mismo Vamos a abrir esa caja fuerte A ver qué ¿Qué hay? Dinero 847 Ya está No me ha dado ningún arma ni nada Yo he esperado un arma Bueno Vale Pues bueno Hemos abierto esto por aquí A ver Vale Seguimos Intentando encontrar esta llave La de la comisaría ¿Vale? Voy a seguir por aquí Voy a ver si por aquí puedo salir del mapa Es decir Tengo que seguir todo recto A ver dónde vamos Por aquí A volar Corredor Uno menos Vale A ver Una Vicenta Viene por aquí Quieta Vicenta Vale Hay una chillona de estas tira Soy muy pesados La voy a hacer cacho que ya está No me preocupes Ahora Eso es Bien Me llevo todo esto Cartucho de pistola de clavo Ni la he usado ¿Sabes? Aerosol Retazos Bien A ver Ahí hay algo eléctrico Se abre por el otro lado Vale A ver Puedo subir ¿Eh? ¿Puedo subir? A esas A ver Mira Fuera batería Que no queremos los líos Toma Cuidado 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 Me cago en Cristo No está todo Mierda tío Rápido Chefer oscura Uh No me matan De mi algo Tío Está el suelo Yo no veo agua tío Fuera Venga Bien Qué trampa es Lo de la Puñetera Cañería Estas Tío A ver Esto ¿Esto qué es? ¡Ueh! Que susto Maldrazo Condenado Condenado Mejor dicho Venga A ver ¿Qué tiene? Las llaves Del mantenimiento De las duchas Lo cogemos Vale ¿No te mueves? No Aquí nada Y aquí tampoco Esas llaves Tienen que abrir Algo El mantenimiento De las duchas Pues será por aquí Imagino ¿No? A ver Tejido Dinero Puerta Nada Nada por aquí A ver El botiquín Que me llevo Bien Munición Me han dado munición De escopeta Vale Escopeta Corta Electrificante Dice que es una obra De arte Escopeta Corta Electrificante 1065 Es peor que la que tengo Es que A ver Yo la que tengo ya Es una escopeta De las grandes Entonces ya las cortas Son inferiores ¿Vale? O eso es lo que me da Entender a mí Así que todo esto Para venderlo ¿Vale? Cuando encontremos Un Vendedor Ay Que pesadillo Sois Los caminantes Eléctricos Fuera Vale Alambre Tenía alambre El colega Vale Aquí no hay nada más Vale Imagino Que esa puerta La haya abierto Con Esta puerta La haya abierto Con la llave De las duchas Vale A ver Más cosas Por ahí Nada Sigamos Que está Tristana Vale Vamos a seguir mirando Por aquí Estamos en los límites Del mapa Más o menos ¿Sabes? Sí Porque por ahí No podía pasar Porque por ahí No he podido pasar Espérate A ver si A ver Aquí hay algo interesante Una barrita De cereales Allí uno de los que revientan Que son muy pesados Estos Tío Hacen puñetas Hombre ¿En serio? ¿Ya estamos con las alarmas? Ay Pero que en este No sé cómo se quita La puta La puta batería Tío Abre el maletero Y no sé Cómo se quita La batería Aquí Toma Vamos a movernos Y vamos a cambiar Al fusil Que toma munición Bueno Tenemos un gorilón También aquí Estamos locos Ya Estamos locos Toma Venga Para que salga Para que salga Por los raíos Toma Que golfos Es que cada vez Que son una batería De estas En este tipo De vehículos Porque es que no sé Puedes subirte No sé dónde Cojones Se quita la batería En este coche Tío Y el bombero ¿Qué me dices? El bombero Lo que aguanta No hay manera Tomarlo Vamos a movernos Eso es A volar todos Ahora Sal volando Especialista Mira Un repartido de uber Hace tiempo Que no os veía A vosotros A volar Me carga rápido Joder Uy La lista Venga Uy Este ha soltado De todo Vale Ya Sigue viniendo Caminante Caminante Inglatante Ponía Caminante Inglatante Claro Pero lleva una mochila En la espalda Que se hidrata con agua ¿No? A ver Fuera Joder Con el pesado De turno Tío Hace puñetas Hombre Una pistola De clavo Me ha soltado Coge eso Recupera un poco Vale Nada Sigue viniendo Joder Tío Demasiado Soy demasiado Pesado Soy demasiado Pesado Tío Vale Por aquí Cerrado Ya se ha calmado Joder Con las puñas De la lama Sin pierna Muere Tío Me he quedado Sin munición Vale Cada vez que suena Un coche de estos Tío Me llama Por culo Hablando claro A ver ¿Qué tenemos ahí? Ni se te ocurra chillar Aparta 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 Turugán Ahí Móvete Venga El que suba aquí a la grada Me lo voy ejecutando A volar La Vicenta Recarga 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 Me quedan cuatro cartuchos ¿Eh? Vale Me quedé sin munición Quietos Que tengo por ahí Ah Tengo una pistolita ¿Verdad? Fuera 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 Vale Aquí hay cosas Para coger Bien 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 Columna infectada ¿Eh? Flipas Luego puedo ir A la comisaría Y entrar A recargar Munición Fuera Vale La cabolita Para alegrarnos un poco Vale Por aquí veo Que no hay nada más interesante El vidrio De combustible Bueno Todo esto Nada Y ya está Bueno Pues esta parte del mapa La tenemos Vale La misión Nos pide Ir hasta ahí Y vamos a ir Pero voy a explorar Primero Esta torre De De socorrismo A ver si hay algo Que la otra Encontramos una mesa de trabajo A lo mejor aquí Encontramos algo interesante Por cierto Vale Esa es la comisaría Vale Que todavía no he encontrado La llave Tú no tienes nada ¿No? A ver ¿A qué usas? Pólvora Pero la llave De la comisaría De la caja fuerte Nada Vale Vamos a esa torre De socorrismo Mira 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 Tío La arena Tío ¿Esto lo habíais visto? ¿Es condenado? ¿Ha muflado la arena? Vale Y aquí termina el mapa No me deja avanzar más ¿No? Mira 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 Están escondidos en la arena Los golfos Uff Cuánta mierda Yo ahí abajo No me meto Allí abajo Hay algo Cuidado Que a lo mejor Allí abajo Hay algo interesante Toma Ahora que pasa Una Vicente aquí En la arena Venga Nos subimos al coche Genial Me he caído Fue la lista Genial A volar ¿Ya no tengo arma de fuego? Sí Bueno Me quedan 11 disparos Del rifle Por momento Los aprovecharé Oye Si es que hay otro Aquí Escondido en la arena Tío Es que están escondidos En la arena Los condenados A volar Hora de sacar La espadita Uy No se van a tomar Paso A ver Que aquí hay algo interesante A ver A volar Mira, mira, mira En serio Tiene un explotador De estos tíos Hola Idiota Vale, venga Mira Vamos a destruir A todos estos Fuera Cuidado 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 Que me he quemado Con el puñetero bicho ese A volar Ahora Contra la valla De los columpios Vale Ya Que me dejen de venir Pues venga Yo aquí repartido en leña Si tengo que subir de nivel Me viene Está bien Fuera Vale Cuantos Cuantos hay aquí Tengo armas de fuego No Ah, sí Tengo esto Esto lo funde Que no veas Vamos Vamos Golfería 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 Ahí dentro Tiene que haber Algo 1 Vale A ver No me digas que no hay nada Tío ¿Nada? ¿Nada de nada? Joder Pues yo esperaba encontrar alguno Tío Ah, hay una puerta Cuidado A ver A ver esto Donde nos lleva Se abre por el otro lado Jajajaja Y si abro esta válvula ¿Qué pasa? Esto parece el revolver Pega unos tiros Que los deja secos Sí, pero ¿Qué he conseguido Abriendo esa válvula? Ni idea, ¿no? Mira lo que hay aquí Chaval Ah, no Si hay munición Y todo Escopeta Y todo Vale, vale, vale Vale Pues ya puedo Sí, 5 disparos ¿A dónde vas Vicenta? ¿A dónde vas? Es un bidón de agua Vale Pues he venido hasta aquí He gastado un montón de munición Para nada Bueno, la experiencia la tengo Fuera A ver ¿Por qué tienen cerrada la playa así, tío? Con tanto Estoy consiguiendo bastantes retazos, eh En este viajecito que estoy Vale, estos son Mira, mira, mira Todos los que se levantan del agua Vale Bueno, vamos al puesto de vigilante este El puesto de socorritmo Eh Cuidado Que está esto electrificado, eh A ver Ya estamos con las tonterías De electrificar el puesto Si han electrificado el puesto de socorritmo Es porque hay algo importante, chavales Bueno A ver Nada por aquí Si eso está electrificado Es por algo Vamos a subir aquí Y ahora aquí Eso es Bien No, no lo voy a quitar Porque así me aseguro que no sube Ahora Vamos a continuar Eh Hostia, pero lo tengo que quitar Porque si no, no puedo pasar Venga Pues ¿Dónde se apaga? A ver Lo había apagado, ¿no? Yo creo que lo había... Eso es Ya está Vale Vamos a pasar ahora Bien A ver Aquí tiene que haber algo importante Eh Que tenemos ahí una caja fuerte Un palito de golf Que no es que sea de lo mío Pero bueno Fibras sintéticas Una caja de metal Fuerte el socorrista de Benís Requiere la llave de la caja fuerte La caseta del socorrista No la tengo, por cierto Vale Vamos a recargar la escopeta Suena algo la radio Vale Y el fusil Que tengo 52 disparos Ahora sí Vale Eh... ¿Alguno de estos podrá tener la llave? O en el coche quizá A ver Fuera Eso para allá Vamos a mirar Si por si acaso Por aquí subiera la llave Digo yo que será algún zombie Que sea un socorrista O algo así parecido ¿No? El que pueda tener la llave Hombre, está claro que tú no eres Mira, sin brazo Y ahora sin pierna ¡Oh! Te has caído Sin pierna ¿Qué vas a hacer? Vale Eh... Pero todos esos que hay ahí Yo creo que ninguno Ninguno va a ser Ahora sin cabeza Y aquí Voy a mirar De no haberme dejado la llave A ver No, no Que la llave no está aquí A no ser que esté colgada en la pared Y no me haya dado cuenta No, no Vale Pues hay que buscarla Es que hay veces que la llave Está cerca O incluso al lado Y otras Puede estar en la otra parte Hay que buscar alguno Que sea socorrista Que hay cositas Un zombie que sea socorrista O algo así A ver Voy a aprovechar Y me voy a acercar un momentito A la... A la comisaría A ver cuánta gentuza Mira Un reventón de estos Fuera La Vicenta en el columpio La Vicenta en el columpio Fuera ¿Eso qué es? Aleación Toma de cadáveres Nueva carta de asesinato Fuera Voy a entrar un momentito Te vas a caer Te vas a caer Carga estética Vale Es evidente que la tiene que tener algún zombie policía Guardo Fuera vista Agente McKenzie Agente McKenzie Este seguro que la tiene Dime que solta la llave La llave de la caja fuerte De la gente La hemos conseguido La hemos conseguido Chavales Joder Ya hay un idiota de estos Un vomiteras Que pesados que sois Que pesados que sois Toma Y la bombita también te la comes Nada Nada A ver vosotros Joder con Los bomberos ¿Por qué son tan difíciles de ver? De ver Macho Inventario de vino Genial Sin munición Eres muy pesado Bombero Uy mira que hostia Soy yo Pero volando A volar A ver Venga Saquemos el hacha a pasear Vale A vernos amigo El escupidor Que nos ha dejado Perfectísimo Venga Vamos a entrar a la comisaría Que ya tenemos la llave Mira mira Salen de las alcantarillas Los cabrones Entramos A ver La llave de la caja fuerte Mira lo que tenemos aquí Cuchillo de hasta Tengo el inventario lleno Pues Algo hay que romper A ver Lo que menos vale Es esto Que es este martillo Vale Así que Lo vamos a desmontar Vale Y lo demás Son 281 Con la llave Hace puñetas También va Esto también Y esto también Y esto no lo puedo desmontar Si también La pistola clavo Fuera Hace puñetas Venga Venga Bien Retrazos Y tal Estoy conseguiendo cosas Bien Vale La llave de la caja fuerte Estaba aquí La caja fuerte Mira Tengo munición Genial A ver Uh Que maldado Porra extensible Punzante Superior Vale Las porras Personalmente No me gustan mucho Vale Mira Que es esto Escopeta de asalto No creo que sea mejor Que la que tengo No Es inferior Pero bueno Se puede vender Está aquí Ya 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 está aquí Bien Y está aquí Vale Bueno Pues ya hemos Otra cosa que nos hemos quitado Que era la llave La llave de la caja fuerte De aquí Ya la tenemos Vamos Si encima conseguimos munición Del fusil Pero muy poquita No Ah no Era de escopeta También lo que he conseguido Venga Recarga Bien Más cosas De pistola También tengo Vale Todas las armas recargadas Vamos a ir un poquito Con el revólver Vale Vale Bien Bueno Pues esto está cogido Ah Ahí está la llave Pero tengo que encontrar Algún socorrista Eh Necesito la tienda También para vender cosas Vamos a ir aquí Que es el punto de la misión Vale De hecho En misiones Que misión tengo marcada Ofensiva a la playa Venga Pues vamos para allá Vámonos para allá A la Allí A la zona esa Que es como una zona militar Que hay allí Tengo poca munición de armas Si la gasto Si la gasto con nuestros papanatas Mierda Me he equivocado Botón Eh Me voy a llevar Esto No he hecho nada con eso Me he equivocado Botón Eh A volar A volar A ver ¿Quién es el idiota de turno? La idiota A ver La del vestidito rojo La del vestidito rojo Vale A ver Que quiere tarjeta de acceso A comunicaciones De momento por aquí No puedo entrar Es que de hecho No es aquí Tengo que dar la vuelta Y tengo que entrar Por el otro lado Vale Eh Por aquí puedo entrar ¿Qué es eso? Mira dentro coche Tejido No, no es por aquí 60 metros Pesad Ala Fuera Vale Es aquí No viene nadie Vale A ver ¿Qué me espera aquí? ¿Hay alguien en casa? No tiene pinta Eh Corredor de horno Corredor de evacuación No está Busca un corredor de evacuación Vale Bueno Y los tanques Esto no tendrán armamento Munición No tiene pinta, ¿no? A ver Por aquí hay cositas Por aquí hay cositas para coger Segur Mira, mira, mira Qué bien Cartuchos de escopeta Eh Generador de batería Para electrificar esta zona No vendría mal Pero no tengo una batería Por aquí Bueno A ver Coge la batería Y ponla Por si acaso A ver qué pasa Vale Queda Chispazo A ver Nada por aquí Eh Si hay barcos y todo Aquí atracados Pero bueno, tío A la toma Y estos barcos, tío Vamos a echar un vistazo, tío Esto puede llevar un armamento El copón A ver A ver Mira, mira, mira Qué es esto Pistola de cadencia alta Vamos a ver eso Tío Pistola de cadencia alta Daño 410 Cadencia de disparo 370 En la que tengo yo 449 Cadencia de disparo 300 Sí, lógicamente Tiene más alta la cadencia Bueno Pero tampoco me dice mucho Mira tú por dónde A ver Lo vamos a encontrar Para venderla, si no Vale Por aquí no hay nada El mar Bien azulito Bien verdecito Y aquí ya no Sí, sí, mira Pólvora Munición de pistola Cartucho de escopeta Muy bien Vale, pues estupendo Mira, y aquí hay Pólvora y alambre No, no Si está claro que en este juego Tienes que explorar En este juego Hay que explorar Vale Hay más barcos, eh Hay aquí otro Y ahí hay un contenedor abierto A lo mejor tiene premio Contenedor abierto Cajas Fuera De las que se rompen Vale Cerretería Y alación ¿Ya está? Vamos, vámonos Vale, en ese barco No puedo entrar Contenedor cerrado Aquí no puedo entrar No, si lo tienen esto Bien Bien cerrado Vale Vale Por aquí, mira Todo explorado Punto de embarque Anula el bloqueo Como puedas No, así no es ¿Cómo puedo anular el bloqueo? A ver Espérate ¿Y tú te levantarás? Maleta Aquí hay una puerta No, no puedo pasar Inventario lleno Ya estamos otra vez Es que si hubiera alguna forma De De ampliar el inventario Que cada puerta me dice Que lo tengo lleno Nada por aquí Mira Vale Anular el bloqueo Vale Vale, vamos a ver Tiene que haber algo Donde pueda golpear O disparar O algo Porque me manda para allá Que encuentran A ver ¿Qué hay allí Que me permite anular el bloqueo? A ver Está bloqueada Hay allí algo Que me permite anular el bloqueo A ver Vamos a dar la vuelta Es que no quiero ponerme aquí A tirar explosivos Porque con todo lo que hay Podemos salir volando Por los aires A ver Desde aquí Se puede anular el bloqueo Sí Está esto hecho Para que subamos Vale Sube A ver A ver Que superficie Tenemos aquí Madre mía Tío Dentro ¿Qué es esto? Tío Madre mía Qué carnicería El código bloqueo La tienda de mando ¿Qué es esto? Vale El agente del día Quien es el agente del día? Habrá que buscar A la gente del día Informe semanal Vale Esto no Tiene que haber algún zombi Por ahí Que le derrotemos Seguramente ahora Nos dé la vuelta Higgs Higgs El agente Higgs Vale Vale Bueno Pues ahora le buscamos A la gente Higgs Mira Qué más cosas Va a coger Mira Higgs ¿Quién es el agente Higgs? ¿Quién es? ¿Ese? Vale ¿Eres tú el agente Higgs? Esto es una bonda ¿Eh? ¿Quién será el agente Higgs? No debe estar muy lejos ¿Eh? Tú tampoco A ver Había un cadáver Justo al lado Donde introduciamos el bloqueo Pero no creo que sea ahí Mira Por aquí puedo abrir Ah no Está bloqueada A ver si el agente Higgs Está por aquí Nada ¿Tú eres el agente Higgs? No ¿Tú eres el agente Higgs? Placa de identificación No Este no es el agente Higgs A ver Busco al agente Higgs No sirve Bolsa de Berth Este tampoco es Bolsa de Higgs Bien Número de la suerte Eldor El 2151 Pone ahí Muy bien Foto Vale Necesito encontrar Las placas de identificación Ha dicho que tenía cacalera A ver si va a ser el cadáver Que hemos visto ahí un momentito Viendo las letrinas Este que está aquí ¿Eres tú el agente Higgs? ¿No? Está cerrado Vale A ver Espera un momento Voy a ir a terminar el programa por aquí Por si hubiera algo Bien Maleta del teniente Larn El teniente Larn ¿Quién será? ¿Munición de pistola? Nada Vale Por aquí yo creo que no hay nada más Ya lo tenemos todo Vale Necesito encontrar A ver Vale A ver aquí hay una letrina A ver si va a estar por aquí ¿Tú eres el Higgs? No 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 Y ahí tampoco Vale No eres tú Higgs Tengo que encontrar las chapas Vale Ahí Una, dos, tres, cuatro Hemos dicho que este no era ¿No? Estas están cerradas A ver Hay más por aquí ¿Tú? Nada Joder Este es el teniente Higgs Vale No sé por qué me lo esperaba A volar Teniente Higgs Aguanta, eh Aguanta Hombre, es teniente Vale Vale Carne infectada Placas Bien Ahí está Vale Ya nos podemos ir Espérate Voy a hacer una cosa Se abre No me jodas, tío ¿En serio? Sirenas, tío Que se queme esto Y que salga a tomar Por culo De volando Venga Los que vayan entrando Se van quemando A ver que tengo para ti Uh, tengo escopeta Venga Aquí no hay, ¿no? Vale Solo los que entran Por la puerta Venga Seguir entrando, chavales Vale Ya hay por allí Zombies Bueno, ¿qué hacemos? ¿Reventamos esto ya Y todo a tomar por culo O no? Vamos a ver A ver Vamos a Bumba Vamos Vale Te vas a quemar O pasa por encima El fuego Mira, mira, mira Ahora sale Debajo de las piedras Fuera Vicenta Eh Vaya Sin munición Pues te veo Una patada Eh Mira Munición y pistola Fuera Me ha dejado Interesante ¿O no? Una barrita De proteína Bueno Para picar Un caminante Granadero Cuidado con este Cuidado Ahí va Se esquiva la patada Muy bien campeón Esa no la esquiváis Venga Salgo volando Por los aires Bomba Ya Venga Entremos ya A ver Que nos vamos A hacer una A las 15 A ver Por el corredor De vacaciones ¿Hola? 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 ¿Estoy correcto? ¿Quién es esto? Este es el Oficio Rodríguez Dejadar Vuelta Dejadar 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 Bueno, bueno, bueno Esto va a ser una Me faltaba Conocierte Esto va a ser una Ferrona Este sí Mira Ya están saliendo Le falta Power a la pistola Compara con el Revolver Hoja de media luna No puedo Joder No puedo Porque estoy Con el inventario Hasta arriba ¿Qué hacemos? Chicos Pues desmontar Esto por ejemplo Y desmontar El cuchillito Este también Que tengo que ir A una tienda ya Porque hay muchas Pistolas Y mucha historia Y hay que vender ¿Ves? Le falta Power a esta pistola Hay que mejorarla Vamos a cambiarnos Al revolver Ya verás Como el revolver Es más contumente ¿Ves? Esto es más contumente ¿Eh? Cristana ¿De dónde sales tú? Hay un cable Eléctrico ahí Bien Venga Sube de nivel Muy bien Carta de habilidad Ataque especial nueva Activada Eh Asesinato Tengo nuevas cartas También Vale 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 A ver Vamos a empezar Por esta Venga A ver Bomba de cadáveres A tomar por saco El zombie El zombie En el modo furia Los zombies muertos Desatan explosiones potentes Pues mira No está mal ¿Qué tenía puesto aquí? Va para largo Este Vamos Vamos a equiparle aquí La bomba de cadáveres Cuando activa una furia Mira Esta está desbloqueada Carrerilla Aquí Vale Teníamos la cara Del golpe en el suelo La carrerilla Bueno Pues la vamos a probar Venga No Aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está la patada en salto? Aquí La carrerilla Vale Uf Que golpe macho Se lancé adelante ¡Anda mira! Espérate Vamos a ver si Le tenemos ahí ¡Uh! Joder Con la carrerilla Chaval Mueve la estabilidad Vale Espera Vamos a que recupero Un poco de resistencia Nos hemos quedado Exaustos Joder Con los cables de electricidad Vamos a hacerle a este Lo de la carrerilla Levanta ¡Ay! Me he equivocado 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 A verdad Explotan tío Míralo Ahí lo habéis visto Tío Explotan Toma Oye Como mola esta estabilidad Lo de la carrerilla No Chillones no Chillones He dicho que no Oye Cuanta gente hay aquí Vamos un poquito Genial Me quedé sin munición Tengo las copetas Recarga No hay nadie por detrás Está el chillón De los cojones La recarga Recarga Vale ya Vale ya Sin vergüenza A volar tú Quieto ¿Qué tengo por ahí? Venga esto Pistolita Vale Mucha gentuza Sale aquí Por todos lados Me quedé sin munición Pues venga La siguiente Cuida lista A coger cosas Por aquí Escopetas Cartucho Escopetas Inventario lleno Cuidado Vamos a activar La acudia Sin munición Joder Me he quedado sin munición En todas las armas de fuego En todas Bueno De las cometas Me quedan cinco disparos Coge Coge Que todo esto Lo que se vende Venga A correr Vale Abre el chiringuito Anda Toma Mierda Hay putos nietos Cuidado Cuidado Vamos a dar la vuelta La prueba final Vaya Por ahí no puedo pasar Con nuestra katanita Necesito encontrar una tienda Para vender cosas Tío Y quitarme cosas Del equipo Tío ¿Dónde estamos tío? Según el mapa Ah Vale Y tengo un fusible Aquí además Para poner ¿Dónde está nuestro amigo El fusible? Para ponerlo Mira Botiquín Y me llevo este Bien Ferretería Vale Chillas Vale Eeeh Fallaste Colega Bien Eso es Munición pesada Eso es para el revólver Ah si Es que tengo Diecinue disparos Pues venga Esto tiene pinta De que es una encerrona Que no vea Chavales No puedo pasar ¿Y dónde está? ¿Dónde está lo del fusible? Tío Se lo he visto Tío Interruptor de presión ¿Qué pasa? Ah Que hay que dejarlo presionado Vale Joder Una trampa Tío Vale Nos curamos Y me llevo Soy yo de papel higiénico Una silla de ruedas Nada por aquí A ver Vale No puedo entrar No No puedo entrar Vale Pues media vuelta ¿Qué me dice? Tarjeta de la torre Se habló Aumento Ay No la tengo Vale Adhesivo por aquí ¿Y esto? No Tengo que meter ahí ¿Qué pasa? ¿He abierto o he cerrado la tubería de gas? No sé muy bien lo que he hecho A ver Cuidado, eh Cuidado Que la electricidad nos pasa de pupa, eh ¿Qué es lo que nos está echando? Agua Ah, los aspersores Vale Vale Me va a joder Porque como intente pasar la zona eléctrica me va a freír Mira, mira Hay que desactivar eso A ver, ¿dónde va el cable? ¿Dónde va el cablecito? Pasa por ahí debajo Pasa por allí Y no puedo pasar No puedo pasar Si intento pasar Me va a freír Seguramente No me puedo intentar saltar Es que está el puñetero Bidón ese Hay que ver aquí armarios Que no lo he cacheado Vale, la trampa Hace el puñet Taz Vale A ver A ver, a ver, a ver Necesito encontrar la puñetera torre esa Mira Cajodera Venga, pasemos a la radio Hemos pasado rápido Cartuchos de escopeta Vale, bien ¿Y por aquí esto lo puedo abrir? No Mira Se abre Muy bien Mierda No me he dado por los pelos, eh Vale A ver Eso es Vale, ya Esto que ha subido Me lo de agua, ¿no? A ver Puedo pasar Por aquí Ahí hay algo Vale, espérate Eh ¿Qué tengo para lanzar? Tengo que tomar la tof A ver Eso es Qué puñetas Vale Ahora Al salir los aspesores Los aspesores se funden esto De útil Bien A ver Saltamos ¿Qué cosas, eh? Sube por encima de la mesa El botiquín Me lo llevo Mira Mira Qué cositas Sí, señor Bien, bien, bien Oye En esta torre de vigilancia Estoy contando un montón de cosas, eh ¿Qué pone? Necesita el volante Para el agua Vale Pero ahora mismo no me hace falta Porque ya he apagado todo O sea ¡Ey! Cuidado Ese no lo he apagado Ese no lo he apagado Que sale por encima de la mesa Me llevo esto Me llevo esto Y me llevo esto Y ya está todo, ¿no? Vale Eh Aquí sí Necesito Abrir esa puerta A ver ¿Cómo lo hago? Chavales Y ahí detrás hay cositas también, eh Hay que pasar por aquí Vamos a tirar el otro molotov Se queme Eso es Y que me la apague Vale Bueno Ya puedo pasar Porque aquí hay algo guapo Que es una prueba de zombies ¿Cómo suena? Esto es Una pica ¡Uh! Pues mira Esto hay que llevárselo, eh Esto hay que llevárselo Aquí hay que vender cositas Chavales Mira Este bateo, por ejemplo Lo voy a desmontar Esto lo voy a desmontar también Y ya está Me llevo la pica Porque es rosa Y aunque no la quiera Me puede dar mucho dinero ¿Vale? Vale Pues por aquí ya está todo Caja de almacenaje Eh Si tiro eso ahí Y explota ¿Qué pasa? Los apresores caen Pero Pero no No me has hecho nada ahí Claro Es que Lo suyo es poner la válvula esa Que no la he encontrado Bien Vale ya Ahora Ah bueno Pero si aquí Es donde estaba ya Vale Pues esto lo tengo todo explorado ya Ja 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 Me dice que hay algo ahí Y algo de una misión disponible Vale Vamos a mirar A ver ¿Qué es lo que 4 metros? Ah mira Ya puedo pasar Genial Me llevo estas cuchillas Frigorífico Frigorífico Vale Vamos ya Lo loco Las trampas que ponen estos cabrones A ver Quien está aquí arriba Que es el que ha puesto Todas las plantas Uuuu Una mesa de trabajo Que bien me viene esto Vigilancia Bueno Pero que hay aquí tío Pistola automática Inventario lleno Ya lo sé Pero es que A ver Medida energética Para guardar cosas Voy a guardar cosas En la taquilla Armas de fuego Que no quiera Por ejemplo Esta Ahí Que luego las venderé Cuando llegue a una tienda Ahí Todas las armas de fuego Bueno Que le eche ahí Estas tres armas Porra extensible Eso también También Y también Eso Voy con mis armas De toda la vida Estás ahí arriba Estás ahí arriba Oficial Vale Voy a hacer una reparación rápida De las armas Como esta Por ejemplo Como esta Y esta Sigamos Espérate Espérate un momento No puedo fabricar Munición De pistola De fusil De fusil De fusil Vale Vale Eeeh Recarguemos A ver La sargento esta Que Quiere morir O que Amigo Se lo preguntaba ¿Verdad? 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 Si es comerciante esta mujer también Vale, vale, vale A ver qué tiene, granada aturdidora Vamos a comprarla, claro que sí Joder, las armas que tiene esta mujer Tío, madre mía, tío Pero qué es esto, tío Vamos a comprar planos de munición De pesada Vale, sí, todos estos los planos los voy a comprar todos Descarga táctica Gran calibre Vale, me he quedado sin un puñetero duro Joder, tiene de todos los posibles Vale, vamos a vender Vamos a vender cositas porque Así no podemos, lo que pasa es que todo lo que quería vender Lo he dejado abajo A ver dónde está la taquilla A ver dónde está la taquilla Granada aturdidora Abrir objetos lanzables Pues sí, la voy a probar Porque tengo aquí la bomba química La estrés eléctrica y al final lo que utilizo es esto Bueno, pues la granada aturdidora Donde el coste muerto Bueno chicos, no voy a seguir porque si no Se lo va a hacer aquí eterno Vale, lo que sí voy a bajar es a A coger las cosas Y lo vamos a dejar en este punto Vale Y ya el próximo día seguimos Vale Por mi parte nada más Como siempre digo, agradeceros que seáis Pasar a echar unos minutillos Os mando un saludo Nos seguimos viendo por el canal Aquí os dejo con la oficial Rodríguez Gracias por ver el avión Gracias por ver el avión